Bueno, recibí un mail del MUV que están acostumbrados a hacer algunas provocaciones cuando una foto es ficticia no vale la pena responder a la provocación francamente especialmente cuando uno sí estuvo en el 19 y 20 de diciembre del 2001 hay ciertas provocaciones que no vale la pena responder